Que en la línea esté Miguel Ángel Llunes, gobernador del estado de Veracruz. Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes, Cardiveria. Gobernador, ¿cuándo inicia el proceso de evacuación de las zonas altas y a qué zonas se le dará prioridad? Bueno, vamos a empezar el proceso de evacuación en el momento en que tengamos ya mayor precisión sobre el punto de impacto y los riesgos del mismo. Bueno, ya está preparado todo para hacerlo. Los avisos de evacuación se empezaron a enviar para las zonas de deslaves desde el día de ayer, para las zonas de posible inundación. Lo haremos a partir de la noche de hoy, mañana de mañana, cuando tengamos ya mucho más claro con qué intensidad va a entrar, que probablemente sea categoría 2. Veracruz trae mucha agua, más de 300 milímetros cada 24 horas, lo que podría dejarnos 500 milímetros en 48 horas que hace por el territorio de Veracruz. Y si hay riesgo cierto de inundación en varias cuencas, particularmente la zona de Tecolutla, de Nautla, probablemente el río Jamapa, que está ubicado en Boca del Río, Veracruz, igualmente tengamos algún riesgo de inundación. Y una preocupación también particular, sustantiva, por los deslaves. Nosotros tenemos ya una acumulación de agua derivada del paso del huracán Franklin, que tocó Veracruz hace casi un mes, el 9 de agosto. Después del huracán ha estado lloviendo con mucha frecuencia en Veracruz y en las partes altas particularmente se ha acumulado mucha humedad en la tierra, la tierra está reblandecida. Tenemos mucha preocupación por los deslaves. Se están haciendo ya los anuncios, le decía desde ayer, para tratar de empezar a evacuar a las personas a partir del día de hoy. El Ejército Mexicano está participando muy activamente con el Plan DN-III, igual todos los sistemas de protección civil municipal y el Comité Estatal de Emergencias, que se reunió ayer por primera ocasión en la tarde a las seis, y hoy nuevamente a las seis de la tarde. En este momento acabo de anunciar que se suspenderán clases en todo el estado, desde Pánuco, perdón, en la zona norte y centro del estado, desde Pánuco hasta Acayuca, habrá clases el día de mañana de Acayuca hasta los límites con Tabasco, porque es una zona que no resultará afectada, salvo que hubiera algún movimiento errático de este huracán, determinaríamos también suspender clases en esa zona. La suspensión es viernes y sábado, el domingo haremos una evaluación, y si es necesario suspenderíamos clases el lunes también, por el momento solo viernes y sábado, de Pánuco hasta Acayuca. Muchas gracias, gobernador Miguel Ángel Llunes, gobernador del estado de Veracruz.